Ella decide cuando es de día, ella maneja el sol Anda pintando toda la casa con trozos de creyón Rojo a los muros, verde al oscuro, sillón del comedor Y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón El amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien ¿Cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel? Píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación Un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu creyón Que necesito dulce Daniela, alguien que pinte aquí Un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí Un mundo nuevo, pinta dentro de mí Que necesito dulce Daniela, alguien que pinte aquí Un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí